Mi vida, triste jardín Tu buen encanto de tus perfumes y tu carmín Brotaste de la ilusión Y perfumaste con tus recuerdos mi corazón Rosa deslumbrante Divina rosa que sendió mi amor Eres en mi vida Remedio de la herida que otro amor dejó Rosa falpicante Que en un instante mi alma cautivó Rosa, la más hermosa La primorosa flor que me hizo el cuerpo en mar Rosa, la más hermosa Rosa palpitante Que en un instante mi alma cautivó Rosa, la más hermosa La primorosa flor que me hizo el cuerpo en mar Rosa, la más hermosa La más hermosa La primorosa flor que me hizo el cuerpo en mar La primorosa flor que me hizo el cuerpo en mar